La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la ubicación de una banda delictiva conformada por policías estatales y ministeriales, los cuales estaban ligados a secuestro exprés y extorsiones. Se cree que son aproximadamente nueve policías involucrados en estos delitos. Hasta el momento se tiene reporte de la detención de Abel Isaac, Herminio y Bernardo Adrián, quienes ya fueron ingresados al Centro Penitenciario de Santiago, en Anmoloya de Juárez. Se cree que estos individuos son líderes del grupo delictivo. También se tiene orden de aprehensión contra Gildardo, Diego Armando, Hugo y María Nedina, elementos de la Secretaría de Seguridad, además de Oscar y José Luis, extrabajadores de la Fiscalía del Estado de México. Cabe mencionar que la institución del Estado de México buscará la vinculación a proceso de los detenidos y su sentencia.